Bueno, ahora quiero mandaros, mis queridas alumnas y alumnos, quiero mandaros la sevillana del adiós. ¿Por qué motivo? Pues porque me mandáis muchos vídeos, como yo os pido, y os doy muchísimas gracias, porque así veo cómo vais. Y muchos de vosotros, todo correcto en cuanto a la digitación de la mano izquierda, y todo correcto en cuanto a los movimientos de la mano derecha, sean toques o rejeos. Todo muy bien, pero esta y esta no se unen, y eso es lo que hace que muchos de vosotros os preguntéis, aquí pasa algo y no se lo crea. Bueno, pues con la sevillana, con esta sevillana que yo voy a mandar y la voy a tocar, vais a ver lo que hace falta para que eso se quede bien. Es la unión de las melodías y acordes con los toques de la mano derecha, sea sevillana, fandango, da igual. Pero es la unión, fijaros. Yo voy a empezar con una faceta de mi cosecha, que ya la conocéis, que es muy bonita, y que no es muy difícil. Llevo algunas técnicas, pero no es muy difícil. Si la cogeis bien, la podéis practicar. Llevo algunas técnicas, pero no es muy difícil. Llevo algunas técnicas, pero no es muy difícil. Llevo algunas técnicas, pero no es muy difícil. Lo veis? Llevo algunas técnicas, pero no es muy difícil. No hace falta que la haya esta velocidad. La podría ser a esta. Os lo digo, porque a menos velocidad, más tiempo da a cambiar bien los acordes y unirlos a las melodías. Con el toque de la sevillana, el toque del palo del flamenco que estáis tocando. ¿Vale? Muy importante tener eso en cuenta. Y ya os mandaré más cositas. Mandadme cosas que yo veo que me mandáis cositas para que yo os pueda dar algunos consejos. ¿Vale? Y así vaya un poquito mejor. Bueno, me tenéis en casa. Que es que lo hago muy a gusto. Que no es que me sienta obligado, es que lo hago muy a gusto. Esa vez que vais progresando para mí es, bueno, lo más grande. ¿Vale? Pues venga, precioso y preciosa, un abrazo.